Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas tardes. Gracias. Y gracias. Gracias por la introducción. Como les comentaba, nosotros comercializamos empaques desechables, orgánicos, amigables al medio ambiente. No sé quiénes de ustedes en el receso, en el coffee break o en el almuerzo, tuvo la oportunidad de usar uno de estos vasos. Todos. Ahí se los voy a tirar porque ahorita les quiero explicar unas cualidades del material para que ustedes lo palpen por si no sabían que eran vasos Greenpack. Entonces, para que lo repartan, no sé si me hace esa campaña de pasarlo por ahí. Los desechables orgánicos que nosotros comercializamos son sustitutos al plástico, aunque con cualidades superlativas al plástico. Si ustedes hubieran tomado un café en un vaso de Stereofoam o en un vaso plástico, ustedes hubieran ingerido más de 23 toxinas. No es lo ideal para tomarse con el cafecito. Entonces, nosotros nos enfocamos en desarrollar una tecnología para fabricar un producto que sea 100% orgánico. ¿De qué estamos hechos? Nosotros utilizamos fécula de maíz no comestible, no aprobada por el FDA, por si alguien me quiere atacar de que subimos los precios de la canasta básica. No es así. Si nosotros no utilizamos este maíz de rechazo para hacer este tipo de empaque, ese maíz se quema. Entonces, utilizamos fécula de maíz no comestible y fécula de tubérculos no comestibles. Entonces, ¿cómo funciona? En realidad, gracias a la tecnología que nosotros logramos desarrollar en los empaques, logramos sacar un producto final con una textura porosa, microscópica, que en realidad es lo que le permite a los microorganismos consumirla. Y eso es en realidad el término biodegradable. Es la capacidad que tiene una materia prima o un material de un producto final para ser consumido por microorganismos en cierto periodo de tiempo. Existen plásticos con aditivos, como el oxo, es un ejemplo, que lo que permite es que el plástico se desintegre y se desfragmente, más sin embargo nunca es consumido por microorganismos. Entonces, estamos hablando que es algo peor, porque entonces dificultamos el proceso de recolección y estamos hablando que solo un pequeño porcentaje de estos productos con aditivo oxo es compatible en los sistemas de reciclaje del plástico normal. Entonces, es peor. Y obviamente yo no, en realidad no quiero hablarles de lo malo que es el plástico, porque yo creo que ya todos estamos anuentes del daño que ocasiona el plástico a nuestros ecosistemas. Y pues me tomé la libertad de incluir unos slides ahí para que ustedes vean las cosas que en realidad suceden día a día y que nosotros no las vemos. Son fotos realmente alarmantes. Esta obviamente, ni que estuvieran tan bien coordinadas todas las bolsas, pero es un Photoshop alusivo a lo que los animales consumen, porque los animales comen jellyfish, hay una cadena alimenticia. Y es triste ver cómo los animales consumen el plástico y se paran muriendo, se paran dos millones de tortugas al año solo por consumo de plástico. Esa es una estadística alarmante, realmente. ¿Alguien me puede decir qué es esto? No. Ahora. 60 mil bolsas plásticas son consumidas cada 5 segundos. Eso es impresionante a mí. En lo personal, yo desde que era niño, me parecía increíble que me dieran un desechable, que su propósito es tener una vida útil de un periodo muy corto de tiempo y después lo tengan que desechar a la basura. Y que esa materia prima tarde de 600 a 800 años para deshacerse. A mí no me cuadra. No sé ustedes. Yo no sé si se recuerdan, antes de que saliera el iPod, ¿qué usábamos? Walkmans, Diskmans. Y el Walkman era inmenso. Que si salías a correr con un Walkman, terminabas haciendo puro Julio Martínez la cabinata porque llevaba los shorts acá. Y si te asaltaban, le tiras el Walkman en la cabeza al ladrón y lo noqueas. Y Steve Jobs tiene una frase que a mí me gusta mucho. Él cuando introdujo el iPod, dijo a mí me gusta pensar que en nuestra manera muy pequeña estamos haciendo del planeta un lugar mejor. Y esa filosofía, perdón, esa filosofía a mí me gusta mucho. Y es la filosofía con la que nosotros vivimos el día a día en Greenpack. Vemos que estamos marcando un cambio con el producto que vendemos. Y de hecho, yo no sé si se podrán dar cuenta, pero yo hablo de este tema con mucha pasión. Y yo estoy enamorado de mi producto. De hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Yo creo que la única vez que me fue no del todo bien en una cita, yo recuerdo que fue hace un par de años, fuimos a una avícola para desarrollar un empaque de huevo. Y el gerente me dice, mire, su empaque está divino, divino. Pero yo necesito que me quede mi huevo expuesto. Empezamos mal, ¿verdad? Entonces, obviamente, no lo logramos porque nuestro empaque no es transparente. Hay una estadística aquí. En Guatemala, uno de cada dos niños menores de cinco años padece de desnutrición crónica. Eso es alarmante. Se ponen a pensar eso. El 50% de los niños menores de cinco años padece de desnutrición crónica. Me parece que es algo increíble. Perdón. Clicker. Hace varios años yo, gracias a mi novia, me involucré en una actividad de un techo para mi país. Fuimos a construir en Santa Rosa. Y posteriormente yo seguí, me involucré, a partir de ese momento mi sentido social despertó. Y pues yo decidí seguir involucrándome en este movimiento. Y yo empecé a palpar de primera mano el índice de desnutrición que realmente hay en las comunidades. Es increíble. Los niños son canchitos, no porque se dan de Zacapa o porque ¡ay, qué bonitos! Son canchitos. Son canches porque tienen un alto índice de desnutrición. Y eso es realmente alarmante. Realmente alarmante. Entonces yo decido después de eso juntarme con mi tío que lleva más o menos 40 años dedicándose al servicio social. Y yo dije me tengo que abocar con él y me tengo que juntar con él para por lo menos hacer una lluvia de ideas y ver qué sale de eso. Y me cuenta de una planta. Esta planta. Que por cada 100 gramos tiene tres veces más proteína que el huevo. Tiene cuatro veces más calcio que la leche. Siete veces más vitamina C que la naranja. Tres veces más potasio que el banano. Y dos veces más hierro que la espinaca. ¿Cómo así? Increíble. Además de eso me dice que es una de las plantas con más rápido crecimiento a nivel mundial. Creciendo 3.5 metros cada nueve meses. Genial. Después me dice fíjate que qué interesante las semillas si vos las pasas por un proceso de extrusión en frío. Es decir una extrusora sencilla, manual se extruyen todas las semillas y se puede sacar un recurso el aceite. Ese aceite tiene las mismas cualidades que un aceite vegetal. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo cocinar con ese aceite. ¿Y qué es lo bueno? Que esos nutrientes se trasladan a la comida que yo estoy cocinando con ese aceite. Entonces no puede ser. Va, otra otra cualidad buena de la planta. Después me dice pero eso no es todo. Después de que extruís las semillas y sacas el aceite te va a quedar la cáscara. Y esa cáscara en medio de la cáscara tiene una fina capa muy muy pegajosa que al momento de extruir se quiebra la cáscara y esa capa queda expuesta. Me dice que yo puedo agarrar un balde de aguas negras de río, de laguna, de lago, de lo que sea que esté cerca de la comunidad y yo puedo meter todas esas cáscaras al balde y lo revuelvo por un periodo de 10 minutos. Y esa sustancia pegajosa hace que las partículas pequeñas de impurezas, el 14% de las bacterias y la tierra se les adhiera. Y cuando yo saco las cáscaras se viene con toda impurezas. Entonces no queda un balde de agua potable para tomar pero sí queda un balde de agua para lavar trastos, para lavar ropa, para muchos otros usos que han desarrollado en la comunidad. Es una planta increíble, no puede ser. Y me dice esta planta se utiliza en varios países, es nativa de la India, pero se utiliza en varios países para el intercalado de sembrado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es redundante, pero si yo estoy cosechando chile pimiento, por ejemplo, yo puedo sembrar árboles de moringa olifeira entre los chiles pimientos que durante la época de sequía sus raíces tienen tanta capacidad para almacenar agua que es capaz de alimentar a las cosechas en épocas de sequía. Quiere decir que no solo es una planta que se consume, sino que es una planta que ayuda a las demás cosechas. Impresionante, me pareció impresionante. A partir de ahí, nosotros decidimos desarrollar el proyecto. Yo dije, yo tengo que hacer algo con esta planta y ya la implementamos en Greenpack. Y ha sido una manera de hacer mercadeo social con responsabilidad social. ¿Por qué? Porque la gente se interesa en darnos cobertura, porque es algo realmente innovador, de bajo costo. Y aquí les voy a dejar la palabra clave, sostenible. Es sostenible. Esta planta en época de sequía sigue dando follaje, sigue dando semilla, sigue creciendo y los resultados en la comunidad han sido maravillosos. Los 3.5 metros que crece cada nueve meses fue mejor. Hemos crecido cuatro metros en siete meses. Increíble. la tierra de Guatemala es una tierra muy fértil y obviamente es súper apta para sembrar esta planta. Y lo implementamos con un sistema muy, muy sencillo. Como les digo, les vuelvo a reiterar, sostenible. De bajo costo, con la utilización mínima de los recursos, pero efectiva. Agarramos la planta, tenemos más de 37 familias ahorita inscritas en la comunidad piloto de San Basilio de Xuchitepeques y solo es el comienzo de lo que nosotros pensamos abarcar en toda la región. Es un sistema muy, muy sencillo. Esta es literalmente la primera familia que nosotros atendimos ahí en San Basilio. Y pues el film que ustedes ven ahí es film nuestro también biodegradable. Entonces es un programa social con cero impacto ambiental. Eso también es muy importante para nosotros y nos orgullece poder decir eso. También hacemos un fertilizante casero. ¿Qué lleva este fertilizante? Lleva cebolla, ajo, detergente para lavar platos, tabaco de cigarro. Un buen uso para el tabaco. ¿Verdad? Es algo, como les reitero, es algo de bajo costo y es algo que funciona. esta es la primera cosecha. Ya estamos creciendo aquí la planta y esta fue la primera cosecha que logramos sacar. Esto es al cabo de más o menos dos meses. Y pues decidimos implementar una barrera que uno de los problemas que tuvimos fue la plaga del Zompopo se la come. Como todo proyecto, cuando uno comienza siempre hay fallas, pero hay que corregirlas. entonces decidimos implementar uno de estos vasos biodigradables. Lo cortamos de acá, lo metemos en el tallo, le echamos fertilizante, quiere decir que estamos optimizando el uso del fertilizante, porque solo va alrededor del tallo. Estamos optimizando el agua, porque el riego es una medida específica, utilizamos vasos de ocho onzas, se le riega con ocho onzas de agua. Es una planta realmente maravillosa y esta es la planta pues que yo les comentaba que en siete meses pues ya alcanzó una altura, perdón, seis meses, alcanzó una altura más de lo que nosotros nos esperábamos. Es decir que el proyecto funciona. Entonces, ¿cómo se la consumen? Nosotros impartimos talleres a la comunidad para el consumo de la moringa y bueno, la verdad es que ellos me pararon dando un taller a mí de cómo cosecharla porque obviamente yo no les voy a enseñar a cosechar matas a ellos cuando toda su vida han cosechado. Entonces, es un proceso muy sencillo y todo es manual. La planta, yo la corto, la ponemos a secar cuatro días, cuatro días exactos. Después la pasamos por un colador manual y con una cuchara la colamos. Sencillo. Y eso es lo que se le denomina harina de marango o harina de moringa. Esa harina de moringa es la que contiene todos los nutrientes que yo les hablé hace un momentito. Y esa harina de moringa la implementamos en comidas típicas de la comunidad como tortillas, como sopa de gallina, perdón, caldo de gallina. Y les quiero comentar también que para mí es un orgullo haber llegado a la comunidad y la comunidad me recibió con tamalitos de chipilín con moringa. O sea, ya se la consumen y se inventan sus recetas y ha sido impresionante. Impresionante. Y por último, la dosificación de la moringa. ¿Por qué la dosificamos? Porque tenemos aliados estratégicos y aprovecho para darle un agradecimiento a la Nueva Guatemala. Por medio de estas fundaciones aliadas nosotros queremos llevar la moringa a comunidades en donde no puede crecer esta planta. Porque la desnutrición crónica es un problema que no solo está en lugares donde crece esta planta, sino que está en todo el país. Entonces la dosificamos siempre con empaque biodegradable. Y pues ese es el propósito. Da tristeza. A mí me da mucha tristeza. Yo cuando llegué a San Basilio, a San Basilio, vi que el centro de salud se ve así. Y estaba desolado y abandonado y no sé hace cuánto. Pero ¿qué pasa con estos centros de salud? Hay presupuestos para comprar incaparina durante tres meses, para comprar proteína, para comprar vitamina A y vitamina C. Pero ¿qué pasa después de esos tres meses? Que ya no había presupuesto. No se le ha dado seguimiento. Entonces, en mi opinión, es una solución, valga la redundancia, sostenible. de bajo costo que puede seguir alimentando a la comunidad de San Basilio. Y no solo eso, genera ingresos para la comunidad de San Basilio. San Basilio es una comunidad que solo para entrar de la carretera a la comunidad es entre una hora y una hora y media de terracería. Terracería extrema, por cierto. No cualquier caminito de tierra. Y pues ellos, aunque cosechen lo que cosechen, es para alimentarse ellos mismos. Ellos no venden nada porque no hay nadie que entre hasta allá a comprarles cosas. Y es esa nuestra labor, canalizar la venta para generar ingresos en la comunidad y llevar esta moringa a otras comunidades desnutridas. desnutridas. Y pues espero que este solo sea el comienzo de un proyecto que va a abarcar mucha región en Guatemala. Porque el proyecto es ambicioso. Y para mí es un placer llevar oportunidad a la comunidad de San Basilio. Es un placer. Ustedes tienen que conocer a esta gente de San Basilio. Los incito a las empresas y a los individuos aquí hoy presentes que le pongan mucha atención al Departamento de Responsabilidad Social Empresarial. Porque si todas las empresas hiciéramos algo así, Guatemala sería distinto. Gracias. 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 Gracias.